A continuación conoceremos los youtubers bolivianos que por su originalidad y carisma han sabido destacarse este año obteniendo miles de reproducciones e incluso superando el millón de suscriptores Walton, con reacciones sarcásticas y ediciones atractivas en sus videos actualmente su canal acumula más de 21 mil suscriptores y alrededor de 800 mil reproducciones de video El entretenimiento que nos ofrecen no es indispensable para nosotros, nunca lo ha sido y menos lo es ahora con la situación que estamos viviendo actualmente Nadie se va a morir por no ver Calle 7 Caplez, su canal fue creado el año 2015 y está dedicado al entretenimiento entre viajes y videocriticas Hasta la fecha el mismo supera los 135 mil suscriptores y más de 14 millones de vistas Pero miren, que belleza de bandera, pero hay un detalle, la bandera está al revés H-Show, el joven cruceño entretiene a su público con videojuegos y sketch realizados por Kitito Un personaje creado por el mismo youtuber Su canal cuenta con 160 mil suscriptores, superando los 9 millones de views No se olviden de darle un suculentoso like ahí abajo que en verdad me ayuda O sea, que flipa Javi Segarra, la presentadora de televisión es youtuber de belleza y vlogs Su canal ya superó la suma de 200 mil suscriptores, sobrepasando la cantidad de 6 millones de visitas Ale Pinedo, el influencer se ganó el cariño de las personas, recreando situaciones de la vida real a través de sus videos Su canal cuenta con 230 mil suscriptores y más de 29 millones de views Ya pues hermano, chuparemos de una vez, le echaremos unas Hermano no se puede, estamos en cuarentena Estamos en una farrita virtual hermano Ah pero aquí Claro pues No hermano, es que ya no tengo trajos, se me han acabado todas las reservas Urcari, el youtuber dedica su canal a informar sobre temas de geografía, uniéndose a la plataforma el año 2012 Hasta el momento tiene más de 320 mil suscriptores y más de 47 millones de visualizaciones Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabía sobre Bolivia Y de verdad, se unió a la plataforma el año 2016, creando contenido de humor entre bromas y vlogs Su canal casi supera los 330 mil suscriptores y 35 millones de vistas Tu cierre está abierto Sí, en el colegio siempre estaban los cierres así pues tío Y me dijeron tu cierre está abierto de nejo pero después lo cerré la mano Aquiles Su canal es dedicado a gameplay Se unió a la plataforma en el año 2017 Hasta el momento cuenta con más de 850 mil suscriptores Y más de 33 millones de views Bueno gente, acá les traigo un pvp contra RG4, el mejor Jugamos mejor de 5 salas Pues fui a jugar a su región Y en un futuro quizás habrá revancha en mi región Candres Peredo Es uno de los youtubers con más crecimiento internacional Su canal es dedicado sobre las noticias que suceden en las redes sociales En la actualidad lleva la suma de 870 mil suscriptores Y más de 100 millones de visitas Exxon FDB Es el primer youtuber boliviano en obtener el botón de oro Por superar el millón de suscriptores en la plataforma Su canal Exxon Fútbol de Barrio Ha logrado superar la sorprendente cifra de 1.700.000 suscriptores Y 280 millones de reproducciones de video ¿Cuál de todos es tu youtuber favorito? Déjame tu comentario Suscríbete para más contenido similar Y sígueme en todas mis redes sociales Soy El Chico Play Y nos vemos en un próximo video